La artrosis de manos te está dando problemas, tienes problemas de movilidad, tienes dolor, se te están deformando un poquito los dedos, pues estás en el vídeo indicado porque vamos a ver una rutina de ejercicios que nos van a ayudar a aliviar estos síntomas. Bienvenido a tu fisio en casa, tu canal para cuidar de tu salud. Yo soy David, soy fisioterapeuta y a través del ejercicio y el movimiento intento ayudaros con los problemas del día a día. Hoy vamos a hablar de artrosis de mano, como ya hemos dicho, vamos a ver una rutina de ejercicios muy sencilla y yo la voy a hacer con vosotros en todo momento. Y como no me gusta estar hablando todo el día, vamos directos al grano y si te parece, hacemos juntos esta rutina de ejercicios para nuestra artrosis de mano. Uno de los principales problemas que tiene la artrosis de manos es la falta de movilidad, así que vamos a empezar calentando y ¿qué vamos a hacer? Pues mover, ¿no? Mover los dedos. Vais a hacerlo vosotros conmigo, ¿vale? Yo voy a hacer los ejercicios y lo hacéis. Podéis ir a mi ritmo o podéis ir al vuestro. Con que sepáis los ejercicios que tenéis que hacer, vosotros podéis marcar el ritmo que necesitéis. Yo voy a empezar ya la rutina. Si la empiezas conmigo, venga, vamos allá. Primero, manos abiertas y doblamos y estiramos, como si fuera un pequeño calentamiento. Vamos a intentar que la rutina no sea muy larga para que sea cómoda de hacer, ¿de acuerdo? Doblamos, estiramos todos los dedos. Estáis viendo lo que hago con los pulgares, ¿no? Que los separo. Descansamos un poquito, relajamos las manos. Las voy a tener aquí para que las veáis en todo momento, porque son las protagonistas del vídeo. Y venga, otro poquito. Doblamos y estiramos. Fácil, sencillo y para toda la familia. Bueno, para toda la familia no. Espero que en vuestra familia no todos tengáis artrosis, ¿vale? Porque si no, menuda faena. Hay que tener salud. Vamos allá. Venga. Y para eso hacemos estos ejercicios, para tener una vida más saludable, ¿de acuerdo? ¿La artrosis se cura? Muchos lo preguntáis. No, la artrosis no se puede curar. No del todo. Pero sí que podemos hacer algo sobre los síntomas. En este caso, dolor, deformidades, falta de movilidad. Entonces, lo que estamos haciendo es combatir los síntomas para mejorar nuestra calidad de vida. Venga. Y otro poquito. Vamos allá. Doblamos, estiramos. Estupendo. Muy sencillo para vosotros. Y pasamos al siguiente ejercicio. Voy a bajar un poco la cámara, ¿vale? Para que veáis. Vamos a quitar cositas que tenemos aquí en la mesa. Y en el siguiente ejercicio vamos a hacer... ¡Pum! Lo veis, ¿verdad? Separamos y juntamos. Venga. Vamos a hacerlo. A modo calentamiento. Como estábamos antes. Separamos y juntamos. Sencillito. 3 de junio. Y aquí en España, o en donde yo vivo, debería hacer calorcito ya. Y tengo la calefacción puesta. ¿Y por qué os cuento esto? Porque el frío es una de las cosas que puede influir sobre la artrosis. O al menos sobre los síntomas de la artrosis. Los días que son muy fríos. Pues puede que nos encontremos peor, que nos cueste más hacer estos movimientos. Por eso, vamos a descansar un poco. Muchas veces, os sugiero, os recomiendo, que os apliquéis calor. Podéis aplicaros un poquito de calor. Calor seco, ¿vale? Os aplicáis calor seco. Y eso os puede ayudar a que las manos, la musculatura y demás, entre un poquito en calor. Nunca mejor dicho. Y eso haga que los ejercicios sean un poco más sencillos de realizar. ¿Vale? Volvemos a hacer otro poco. Muy fácil. Lo estáis haciendo conmigo, supongo. Ya sabéis que si necesitáis descansar, podéis parar el vídeo. Descansar un poquito. Y luego seguís. Y que sepáis también, que este no es el único vídeo que hay sobre artrosis de manos. En el canal tenéis más vídeos. Buscáis tu fisio en casa, DC, en YouTube. Y ponéis artrosis de manos. Y os saldrán, pues, todos los vídeos que hay. Para que vayáis cambiando, si queréis, de rutina. Si os aburrís de esta. Y pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer círculos hacia adentro, círculos hacia afuera. ¿Vale? Con un calentamiento. Cuando vaya hacia adentro, os digo hacia adentro. Y cuando vaya hacia afuera, os digo hacia afuera. Si me queréis ver un poco la cara, pues, subo un poco esto. Y ya está. Ya me vais a mí también. Venga, hacia adentro. Hacia afuera. Hacia adentro. Hacia afuera. La artrosis del pulgar tiene un nombre distinto. Igual a algunos estáis familiarizados con ese nombre. Que es la rizartrosis. Estoy todo el rato cambiando, ¿eh? De afuera hacia adentro. Vosotros id cambiando también. La rizartrosis o la artrosis del pulgar. Suele ser más molesta o más severa por la propia naturaleza de la articulación del pulgar. Al final, el pulgar es un dedo que tiene que hacer movimientos de oposición, ¿vale? Movimientos de pinza. Que tiene mucha libertad. Que ejerce mucha fuerza. Entonces, una artrosis en el pulgar puede resultar más molesta. Entonces, bueno, pues es interesante que en nuestras rutinas le dejemos o le demos especial atención también. Vamos a hacer lo de los círculos con todos los dedos. Venga. Círculos hacia adentro. Hacia afuera. Conforme nos vayamos acercando al dedo mellique, nos irá costando más coordinar estos movimientos de dedos. Pero bueno, yo creo que lo podemos hacer. Perfectamente. Cambiamos de dedo. Aquí ya me cuesta más la coordinación. Círculos hacia adentro. Círculos hacia afuera. Hacia adentro. Hacia afuera. ¿Qué os parece que estemos en junio y yo con la calefacción puesta? Allí, en muchos países de Hispanoamérica, estaréis entrando o acercándoos al invierno. Aunque dependerá un poco de cada clima, ¿no? Habrá algunos que tengáis clima agradable durante todo el año y habrá países en los que os estéis acercando al invierno. Bueno, pues si va a empezar el frío en vuestros territorios, ahora ya con tres dedos, si va a empezar el frío, eso os aconsejo, que pongáis calor en las manos, ¿de acuerdo? O las articulaciones que vayáis a trabajar. Y ahora vamos a mover el pequeño. El dedo meñique. Vosotros me seguís, ¿verdad? Aunque yo me ponga a hablar, lo estáis haciendo conmigo, ¿verdad? Seguro que sí. Espero que sí. Porque para esto hago el vídeo, para que lo hagáis conmigo. Vamos allá. Este me cuesta muchísimo moverle. El dedo meñique a mí me cuesta muchísimo. A vosotros no sé. Espero que os cueste menos que a mí. Vale. Vamos a trabajar también un poco muñecas, porque las muñecas, en procesos de artrosis, o gente que tiene la artrosis muy generalizada, pues no se lo verá afectadas sus manos, o no se lo verá afectados algunos de sus dedos, sino que también las muñecas es probable que tengan cierta afección. Movemos hacia adentro, círculos hacia adentro. Estoy un poco trabado, ¿eh? Se nota que es lunes, ¿eh? Que no he arrancado el motor todavía, del todo. Y rotamos hacia afuera. Y como no he arrancado el motor, pues se me nota espeso, ¿verdad? Yo también me noto espeso. Hacia afuera. También, hacia adentro otra vez. Y vamos, repasamos. Hemos calentado, hemos abierto, hemos cerrado, hemos separado los dedos, los hemos juntado, hemos hecho círculos, hemos trabajado las muñecas. Y ahora lo que vamos a hacer es una cosa que no he hecho nunca en el canal, ni en artrosis de manos, ni en nada, que es enseñaros a hacer una tracción, ¿vale? Una tracción, ¿qué es? Una tracción es hacer una sujección de la articulación, la sopetamos y giramos, ¿vale? No sé si os queda muy claro, ¿vale? Esperemos que sí, porque esto os puede ayudar bastante. Dedo, ¿vale? Sujeto y tiro. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Que os disloquéis el dedo, os saquéis el dedo y os quedéis con este dedo en esta mano? No. Mi objetivo es que hagáis una pequeña tracción suave, aguantéis unos segundos y relajéis. Las tracciones sirven mucho para disminuir el dolor y por eso quiero que esto sea una herramienta más en vuestra cajita de herramientas para combatir el dolor y la molestia, ¿vale? Entonces, hay que utilizarla bien, esta tracción, hay que utilizarla bien, hay que utilizarla con cuidado. Si tenéis dudas de si estáis haciendo las cosas bien, acudid a vuestro especialista más cercano, a vuestro fisio, a vuestro médico. Yo os intento dar un poquito de información, intento ayudaros en lo que pueda desde aquí, pero siempre tenéis que tener el seguimiento de un profesional, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Pues las tracciones, vamos a ir dedo a dedo traccionando, ¿de acuerdo? Empezamos por este. Cojo, tiro un poquito, aguanto unos segundos, relajo. Cojo este, tiro un poquito, aguanto unos segundos y relajo. Cambiamos, tiramos, aguantamos, relajamos, tiramos, aguantamos, relajamos. Dedo meñique, tiramos, aguantamos, relajamos. Estáis viendo, ¿no? Lo que hacemos. Cogemos y ahí veis, yo tiro y lo que se produce ahí es una decoaptación, que se llama en la articulación, lo cual nos va a ayudar a disminuir el dolor. Siguiente dedo. Relajamos, siguiente dedo. Relajamos, siguiente dedo. Relajamos, siguiente dedo. Relajamos. Cuando ya hemos hecho las tracciones, ¿vale? ¡Pum! Volvemos a como empezamos. Doblamos, estiramos. Lo hacéis conmigo. Arriba, abajo, doblamos, separamos, juntamos, hacemos círculos. Ahora, como ya las manos estarán en mayor calor, en mayor calor, más calientes. He dicho en mayor calor en lugar de más calientes. O sea, a veces pienso que tengo un parásito cerebral o algo así. Vamos haciendo los círculos, ¿vale? Todos estos movimientos os van a costar menos que al principio. Lo vais a notar mejor. Muñecas también, ¿de acuerdo? Y esto sería una rutina muy sencilla de apenas unos 15 minutillos, algo menos de 15 minutos. No es una rutina muy larga, pero una cosa que podéis hacer es un masaje después de la rutina. Yo tengo un vídeo que va sobre masaje para artrosis de manos. Os le voy a dejar en la descripción. ¿Sabéis lo que es la descripción, no? Es el texto que tenemos debajo del vídeo, ¿vale? Le dais a más, sale el texto. Y ahí os voy a dejar un enlace a un vídeo con el masaje. También cuando acabe el vídeo va a aparecer en la pantallita final, porque lo voy a poner ahí, ¿vale? También para que lo veáis, para que podáis acceder desde distintos puntos. Es una rutina muy sencilla, es una rutina que podéis hacer todos los días, la podéis hacer hasta dos veces al día. Recordad poner calor, ¿vale? Antes de hacerla, si queréis, es opcional, si lo necesitáis, para relajar más la musculatura. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis suscritos, podéis darle a la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Y podéis dejar un comentario comentando lo que queráis, ¿vale? Cualquiera de esas cosas la podéis hacer, podéis no hacer ninguna. Para mí, como siempre, ha sido un placer enorme hacer esta rutina con vosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.